Gente, hace mucho tiempo que no se graba video, siempre digo lo mismo en cada video, pero bueno, no subo casi nunca, sigo un pibe atento acá en el grupo que bueno, todos los suscriptores son hombres, las pocas que son milas son Facebook, acá este canal es solo para romper la guardia y nada más, con una caralla de audio que deja mucho que desear. No sé si alguna vez ustedes han tenido ganas de emprender, de ganar guita, de invertir, que es la palabra clave, y se topan con esos tipos que agarran y te dicen, oh sí, puedes trabajar desde casa, sin hacer nada prácticamente, tienes que tocar un botón y esperar. Básicamente son los que te venden esos cursos de mierda, que básicamente, a ver, de funcionar a veces funciona, pero son básicamente inversiones a corto o mediano plazo, ponele, no sé, decís que tal empresa va a subir las acciones y apostas a que suben los siguientes 10 segundos, 10 minutos, con 7 minutos, más o menos algo así. Claro, eso es, ¿cómo se llama esto? Eso es más que nada una apuesta, o sea, no es algo que siempre te va a salir bien, lo mejor es jugar a la segura, claramente, sin invertir, y esperar, y hay que esperar dos años, hay que esperar dos años, hay que esperar diez, hay que esperar diez. Pero juegan con eso, con la esperanza de la gente de poder ganar algo rápido, algo que les sirva, pero nunca sale. Básicamente lo que venden estos cursos son los que viven de vender cursos, no viven de las inversiones que realizan, porque básicamente dicen, si empezás con mil dólares o mil euros, en la mayoría de los casos, vas a poder hacerte tú, midir plata o vivir de esto en un futuro, si se hizo un año así, pero la verdad que no, o sea, primero te metes un esmudo de botellas, como ves en los videos de Nordrauk, que él sí que lo explica bien, no como yo, pero bueno, acá ya está todo con alambre, y si no está todo con alambre, hay que esperar porque lo va a estar tarde o temprano. Hay que saber programar, no, tenías que saber apostar. Pero bueno, más que una estafa, es como agarrar y decirte, bueno, yo te puedo enseñar a cómo ganar plata, entre comillas, jugando, porque ellos no usan la pena de los juegos y una inversión, o ese tipo de cosas, y te enseñan como a leer los gráficos y el mercado, pero la realidad como cuando enseñan el tema de los gráficos, no te especifican exactamente por qué y para qué es que pasa esto o aquello. Además hay que ser sinceros, apostando más de dinero que uno, bueno, capaz necesita, o capaz no necesita, pero tampoco son tan grandes, obviamente no conseguirá mucho, tarde o temprano uno va a perder, es como esas apuestas del dinosaurio que corre, y tenés que apostar y a ver a cuándo viene el meteorito y podés como ganar mil dólares, pero a la mayoría pierde porque viene el meteorito y los hace pijas, bueno, así. Es lo mismo porque es una apuesta, así que nada, básicamente lo que hacen es eso, te enseñamos a apostar como el orto, y si no te funciona, volvete, que te vamos a enseñar más, pero vas a tener que pagar más, porque es así, ya te metiste en el embudo de botella. Así que bueno, no se metan en esa poronga que la verdad terminan más quebrados que los que, no sé, vendieron un auto y una casa para pagar a OneFunction. Pobre gente, al menos yo no perdí mucha guita, perdí dos pesos en comparación. Es más, con lo que perdí hoy en día me podría haber comprado, no sé, podría ir a ir a Mostaz y comprarme un par de Megadibus y una Budima, pero hasta ahí. Tampoco era mucha guita, yo no perdí mucho, la pasé bien, me divertí, fue una experiencia y era necesario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena turmana.